La fraternidad no tiene fronteras. Vivamos la alegría del Evangelio a través del deporte. Participa de la quinta edición de la Copa de la Fe, que se realizará del primero al cinco de octubre en Cúcuta. Es común observar al señor obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villavavos, celebrando las santas eucaristías o caminando las procesiones, vistiendo los ornamentos propios de su investidura, tales como la mitra, el anillo pastoral, el birrete, el solideo, la cruz pectoral, el báculo y demás vestidos litúrgicos. Pero muy pocos conocemos su faceta como deportista, tal y como lo registramos en uno de los entrenamientos que vienen haciendo para tomar parte en la Copa de la Fe a desarrollarse en la capital de nuestro departamento a partir del próximo lunes. El señor obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villavavos, en actitud que lo acerca aún más a cada uno de ellos, también hace parte de los entrenamientos en la cancha del Seminario Mayor, el buen pastor, aunque no podrá jugar la Copa de la Fe, porque en esos días estará en Roma. Saludo para todos, los padres de aquí de la diócesis están entrenando para participar en la Copa de la Fe. Es una copa que organiza la conferencia episcopal y este año se va a realizar en Cúcuta. Se ha querido para decir que la paz no tiene fronteras para solidarizarse también la iglesia con todo lo que sucede en Venezuela. Van a venir equipos de Venezuela, de Ecuador, de México y varias arquidiócesis y diócesis de Colombia. El señor obispo nos habla de su afición por el fútbol y de sus prácticas desde la época del Seminario. Mientras las fuerzas todavía lo permitan, yo siempre de seminarista hice deporte casi diario, pero ya los años también hay que regularlos. Generalmente cuando vengo los jueves a compartir la Eucaristía con los seminaristas, pues permanezco para jugar también con los sacerdotes que vienen aquí a entrenar. Una faceta poco conocida del señor obispo de la diócesis de Ocaña, Gabriel Ángel Villavaos, quien no estará participando en la Copa de la Fe, porque durante esa semana se encontrará en Roma, desde donde muy seguramente conocerá detalles y resultados de su equipo en el certamen deportivo. La fraternidad no tiene fronteras. Vivamos la alegría del evangelio a través del deporte. Participa de la quinta edición de la Copa de la Fe, que se realizará del primero al cinco de octubre en Cúcuta.